el poder de pastor le damos toda la gloria a Dios el Padre que siempre está acompañando con nosotros con este poder de pastor aleluya ahora en vez de pastor principal la evangelista para predicar el sermón titulado el señor del sacrificio antes de empezar la predica les presentaré a misioneros el evangelista Kim Gilmo de la iglesia Yamagata en Japón están participando en el servicio cuando se levanta por favor le dan la bienvenida con gran aplausos muchas gracias la alabanza de Coro Shalom y la orquesta Nisi y también gracias por la interpretación del equipo de viaje misionero a Israel en Moldova y también gracias al equipo de Cana GCN que para mamí magazine a los hermanos siente orgulloso de ser los miembros de mamí no a través del canal de GCN también confesó que qué benditos los miembros de mamí la razón la única razón por la que nos encontramos con nuestro paso principal podemos gozar de la vida con lleno de la paz entonces le damos toda la gloria a dios el padre con gran aplausos por el gran poder también le damos gracias al pastor principal con confesión gracias te amo amado pastor gracias te amo amados hermanos hasta ahora he predicado a base de la predica del pastor titulado mensaje de la cruz en la predica pasada les comenté las cuatro razones por las que jesús pudo ser nuestro salvador por el mensaje titulado camino de la salvación la primera condición de ser salvador es que debe ser un ser humano cual es el pariente de adán al mismo tiempo no debe ser descendiente de adán es decir no hay quien hacer con el pecado original además nunca deberían cometer el pecado durante la vida si no tiene este tipo de pecado pueden adquirir la fuerza espiritual para redimir el pecado pero si no tiene el amor será inútil pero entre la humanidad jesús cumplió de manera perfecta estas condiciones eres la única persona de cumplir estas condiciones a través de estas condiciones cumplió toda la providencia y no salvo por su sangre preciosa sin embargo tenemos que enfocarnos una cosa hasta que se realizó la providencia de salvación la vida de jesús fue compuesta conforme la ley espiritual y la providencia de dios de manera perfecta no hay ninguna parte que pasó sin razón lo que jesús fue puesto en el pesebre y que vivían en esta tierra con pobreza tienen razón específica que pasó así además lo que fue azotado que llevo la corona de espinas que se colgó en la cruz madera y que las prendas de vestir de jesús fue dividida en cuatro partes por los soldados y del que derramó la sangre y agua de un soldado, le abrió el acostado con una ranza. Todo esto fue realizado por la providencia de Dios. Y a través de esta providencia podemos darnos cuenta de la gracia de Dios que siempre nos da la bendición. Por lo tanto, el título de predica de hoy es el Señor del Sacrificio. A través del sacrificio del Señor les presentaré qué tipo de bendición hemos recibido. Y para esto, yo les explicaré la obra del Señor por las varias prédicas. En la próxima predica les explicaré el castigo grave de Jesús que recibió luego de que había sido entregado a los malos. Mientras tanto, hoy nos enfocaremos la providencia que Jesús fue puesto en el pesebre y que vivía con pobreza, aunque Él había vivido con riqueza celestial en el cielo. En ambas providencias contiene las bendiciones para nosotros. Es porque nuestros amados hermanos encuentran esta bendición y lo toman suya. Además, en lo que sienten el amor de Padre Dios y que nos dio su unigénito y el del Señor que se sacrificó todo por los pecados. Rueban el nombre del Señor que reciban las bendiciones dadas por el nombre del Señor de parte de Dios y que agradezcan y glorifican de todo nuestro corazón. Amados hermanos, antes de empezar el mensaje de hoy, primero voy a resumir las prédicas pasadas. A través de varias prédicas pasadas, yo les expliqué la grandeza y el amor del Padre Dios. Además, les comenté la razón por la que Dios, quien es perfecto, decidió el cultivo de humano. Es porque Dios tiene no solo divinidad, sino la naturaleza humana también, así que esperaba a los que pudieran compartir su bien, su gloria y amor. Para conseguir esa esencia, el cultivo de humano es indispensable. Espero que solo cuando experimentan la relatividad y el proceso de desechar la maldad, pueden sentir el amor de Dios desde lo profundo del corazón y ofrecer la gratitud verdadera. Además, al ver a Lucifer, que acabó por traicionar a Dios, ya que no experimentó el cultivo, hemos sentido la importancia del cultivo. Dios, que había asfrido por la tradición de Lucifer, venció esta tristeza por la esperanza e inició la obra de la creación por seis días. Y en la sexta día, Dios formó al hombre por su mano y le sofló el aliento de vida por fin. Creo que se extendía la tierra hermosa y limpia cuando Adán abrió los ojos por primera vez. Quizás Dios de Trinidad también estaba al frente de él con una gran sonrisa. Dicen que Dios se rió mucho al ver el nacimiento de toda la criatura y el primer hombre, Adán, que habían criado por seis días. Retumbó su risa por todo el universo. Luego de esto, Adán vivía por mucho tiempo en el jardín de Edén. Y se gozaba de gran potestad como el gobernador del segundo cielo, en donde está el jardín de Edén, y del primer cielo, en donde está la tierra. Pueden hacer todas las cosas. Podían ir y visitar todos los que querían visitar. También pueden comer todas las cosas, excepto una cosa. Esto es el fruto de la ciencia del bien y del mar que se plantó al lado del árbol de la vida en el centro del jardín de Edén. Luego de transcurrir el largo tiempo, un día, Eva llegó a comer esa fruta, siendo tentado por la serviente. Y también Adán comió este fruto. Así, Adán y Eva cometieron pecado y llegaron a ser el siervo del pecado. Así, alejando de Dios, llegaron a pertenecer a los enemigos diávolos, Satanás, quienes son el gobernador del pecado. ¿Cómo llegó a ser el siervo del pecado? Fue quitado la potencia de leinar toda la criatura de esta tierra a los diablos. Antes, los enemigos diávolos y Satanás no se atrevieron a codiciar el jardín de Edén gobernado por Adán. Sin embargo, porque nuestro Padre Dios le permitió a Adán gobernar este mundo. Sin embargo, luego de cometer el pecado, se fue quitada esta potestad. La situación fue invertida por completo. Estaban en las circunstancias indesporables que debían sufrir la prueba otorgada por los diablos y Satanás y marchar al infierno al final. Se les explicó la ley espiritual, escrito en Nóvaro capítulo 6, versículo 23, cuárez, la paga del pecado es muerte. Sin embargo, Dios ya sabe todo esto. Dios ya supo que Adán y Eva comieron, llegaron a comer el fruto de ciencia de bien y de mar. Y también los hombres no fueron salvados por su propia fuerza. Por eso preparó la manera de salvar a todos los humanos corrompidos. Y en el momento que los humanos llegaron a ser malditos por el pecado, ya profesó esta manera. Génesis capítulo 3, versículo 15, dice, Y pondré en amistad entre ti la mujer y entre su simiente y la simiente de suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. Aquí la mujer significa Israel y la simiente suya significa el salvador. Y la serviente indica a los Satanás. Y lo que la serviente herirá en el calcañar de la simiente de la mujer significa que fallecería el salvador cuando fueron clavados sus pies. Además, lo que se miente de la mujer herirá en la cabeza de la serviente se refiere a lo que el salvador le dañará grandemente, quebrantando toda potencia de la muerte de los enemigos de diablo y Satanás. Mientras dijo Padre Dios, Satan se dio cuenta del significado de esa palabra. Por lo tanto, empezó a buscar por Israel a quien sería el salvador teniendo la potencia del aire. Pensaron que no sería herida su cabeza si matara la simiente de la mujer antes de que esa simiente heriría su cabeza. Por esa razón, siempre que aprecian a los profetas de Dios, los persiguen bastante. Cuando llega el momento adecuado, nuestro Señor Jesús nació en esa tierra. Los Satanás se valieron de cualquier herida para matar a Jesús. Entre ellos, usaron la ley Herodes que escuchó la noticia del nacimiento de Jesús. Lo hizo matar a todos los bebés en Belén que tuvieron menos de dos años. Pero Jesús se escapó a Egipto de antemano. Pero los enemigos de diablo y Satanás seguían persiguiendo a Jesús, tentado al corazón de los malos. Si vemos la parte posterior de la obra de Jesús, podemos observar que los parísios y los sadúceos hicieron la expedición hasta Galilea desde Jerusalén para obstinarse contra Jesús. Sin embargo, siempre hacían así. Jesús evitaba la crisis de manera sabia. O solía frustrarse enteramente por la respuesta sabia. Bien, tras tanto, cuando vino el tiempo que Dios permitió, fue capturado por los malos. Los enemigos de diablo y Satanás que habían matado a Jesús, pensaron que podían gozar de la potencia de la muerte para siempre, ya que falleció el Salvador, quien iba a quitar su potestad. Estuvieron excitados, pensando que ellos mismos derivaron del plan de Dios. Sin embargo, la sabiduría de Dios está en este punto. Ustedes ya saben el significado de esto. Nuestro Señor no tuvo el pecado. Aunque nació con hombre, cual fue el pariente de Adán, no fue la descendiente de Adán, ya que fue concebido del Espíritu Santo. Como no tuvo el pecado, tuvo potestad de ser la luz. Y como tuvo el amor completamente, fue apto para ser el Salvador. Así, en el momento que mató a Jesús, los enemigos de diablo y Satanás llegaron a violar la ley espiritual importante. En otra palabra, la ley, la paga del pecado, es muerte. Nuestro Jesús, que no tuvo el pecado, no tiene ninguna razón que debería morir, según la palabra, según la ley espiritual. Sin embargo, los enemigos de diablo y Satanás mataron a Jesús. Cuando violan la ley, siempre acompañan el justo castigo. El justo castigo para los enemigos de diablo y Satanás es liberar a los que se arrepientan y vivan según la palabra de Dios, dependiendo la sangre preciosa de Jesús desde la potencia de la muerte. ¡Qué maravillosa providencia de esa evasión! La ley de quien la paga del pecado es muerte, es el motivo de que la humanidad se marcha en la muerte. Al mismo tiempo, es la manera de ser salvos. Además, la profecía en el capítulo 3 de Génesis, la simiente de la mujer heriría en la cabeza de la serviente, también cumplió perfectamente. Además, tal como dijo el pérsico de hoy, a través de la obediencia de Jesús, muchos llegaron a ser justos. Aunque los enemigos de diablo y Satanás se sienten afligidos al darse cuenta de esa verdad, ya fue muy tarde. Debido a la destrucción de Jesús, quien no necesita estar encargado a la muerte, se quebrantó la potencia de la muerte y aparecieron los que ser salvos. Entonces, ¿los enemigos de diablo de Satanás le conocen su derrota sumisamente? No es así. Aunque se abrió el camino de la salvación, impidieron que ni un alma tomara este camino. Los hacen gozar de las cosas mundanas y siguen inspirar su idea para tentarlas. Cuando vivamos según la palabra de Dios, rechazando esta tentación, podemos recibir la salvación, cual es el legal, no esperando nada. Vivir según la palabra de Dios es vivir bajo la luz. Es una manera de unirse con nuestro Señor. Pero los que no creen en este camino de la salvación, no pueden entender a nosotros. Porque nos esforzamos al reunirnos en el santuario, ahorrando el tiempo, mientras los otros descansen, coman y salgan. Pero nosotros ya sabemos, vivir según la palabra de Dios es el camino de la salvación. Y esto es la manera de sentir felicidad. Cuando cumplimos el día del Señor completamente con diez marcos de manera perfecta, podemos ser protegidos de parte de Dios. Cuando nos dedicamos más al leino de Dios, nos convertimos más sanos. A veces parece que es difícil orar cada día, pero a través de esto, nuestra fe ha sido crecido y llegamos a mantener la paz en nuestro corazón contra cualquier circunstancia. Sobre todo, podemos llegar al leino del cielo. ¡Qué gracias hemos recibido! Mientras los que no sepan el camino de la salvación, vivan con dificultad ahorrando la propiedad en esa tierra, estamos acumulando las cosas preciosas en el leino del cielo. Por esta razón, 1 Corintios 1, versículo 18, dice, Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Amos hermanos, sin embargo, si nuestro Señor no hubiera venido en esa tierra, ¿cómo habríamos podido recibir esta bendición? La razón por la que podamos gozar de esta bendición es por el sacrificio de nuestro Jesús. Ahora, voy a explicarles qué sacrificio nos dio Jesús para nosotros, narrando la historia de su venida desde el cielo hasta su muerte. Espero que reciba muchas gracias a través de ese mensaje. Amados hermanos, Filipenses capítulo 2, versículo 6, dice, El cual siendo en forma de Dios. Dios quien ha existido como un Dios desde antes de la eternidad, ideó el cultivo de humano, y se dividió a sí mismo en Dios Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Aunque Dios el Hijo tiene el rango como Hijo de Dios, al mismo tiempo eres en forma de Dios. Por lo tanto, tuve la sabiduría hipotestal de Dios, y su gloria fue inmensa. Siempre acompañaba con Padre Dios, y creó toda la criatura junto con Padre Dios. Por esa razón, Génesis capítulo 1, versículo 26, dice, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Como ustedes saben, usan la palabra nuestra cuando indican no solo una persona, sino los varios, incluyendo uno mismo. Si Padre Dios creó esta tierra solo, no usarían la palabra nuestra. Entonces, ¿creen que lo hizo con los ángeles o con Kerubines? No es así. Es un versículo que podamos adivinar, que Dios de Trinidad hicieron juntos la obra de creación. El Hijo de Dios acompañaba por mucho tiempo, para compartir su corazón y el amor con Dios. Como Él es en forma de Dios, como Espíritu Santo, su corazón y pensamiento son iguales que los de Dios. Por lo tanto, ellos tres se conocen y se entienden muy bien, también se llaman tanto. Después de pasar mucho tiempo, empezó el cultivo de humanos. Jesús, el Hijo de Dios, vio la tradición de Adán y el asesinato de Caín. También vio la maldad de los humanos, que no entraron ni una persona a la arca, a pesar de que Noé anunció el juicio por 120 años. Además de esto, observó que funciona el punto capital del pueblo escogido, Israel, a través de Abraham. También oyó el llanto de los descendientes de José, cuando buscaron a Dios bajo el sufrimiento en Egipto. Por esa razón, fueron tomados como regín del imperio de Babie. En ese momento también lo observó. Mientras tanto, hace dos mil años, el pueblo de Israel buscó al Salvador, cuando el imperio de Roma los gobernó. Al llegar el tiempo elegido por Dios, Jesús vino a esta tierra para llevar a cabo la tarea de colmo Salvador. Pero para nuestro Jesús, venir a esta tierra fue gran sacrificio para Él. Dejando toda la gloria celestial, debían venir a esta tierra. Si no tiene amor, no es posible que el Creador, quien es infinito y perfecto, fue concebido por criatura. Además, aunque no han cometido pecado, deberían poner la figura de pecador. Además, no podrían llamar a su amado Padre Dios como Padre, porque el pecador es el enemigo de Dios, así que no pueden llamarlo como Padre. Por eso nuestro pasor principal también nos dijo que, no lo han perdido. No lo han perdido. No lo han perdido. Sino en el momento que fue colgado en la cruz, no pudo llamarlo Padre, sino Dios. cuando estuvo en punto de morir luego de lograr toda la providencia pudo llamar a Dios como padre para dejar a las almas en su mano nuestro hijo de Dios ya saben que deberían sacrificarse mucho para llevar a cabo el papel de salvador al mismo tiempo supo que esto fue la única manera para salvar a los pecados además nuestro Jesús supo el corazón del padre Dios que compareció a los pecadores por eso tomó este camino hay una confesión de Jesús que ofreció al padre Dios mientras esperaba venir a la tierra en el leino del cielo yo quiero compartir esa confesión padre espérame solo por un momento este es el título de esa confesión la voluntad del padre su corazón del amor para mí el hecho de que debo apartarme del padre me da gran tristeza pero este hecho también es la expresión del amor para mi padre será un momento corto como la hermosura de esta tierra no es comparable a la de esa tierra mi corazón del amor les será tan inmenso que no podrán considerar el corazón del padre que me envió el gran amor de mi padre y el día que se mostrará ese amor ante ellos esto es la razón por la que mi padre me envió hasta el día que tome ese camino con mi padre tendré gran espera por un tiempo padre ya preparo todo me marcharé ahora espérame solo por un momento el amor de padre brillará hermosamente esto es la confesión de Jesús cuando estuvo listo para venir a esta tierra dejando el trono de celestia de la gloria para llevar a cabo el papel como salvador y el hijo de Dios fue concebido por Virgen María por el Espíritu Santo amos hermanos cuando vino el mes de parto Virgen María fue a Belén junto con su marido José en esa época Roma gobernó a Israel emperador romano ordenó a todo el pueblo el registro civil no obstante no hubo ni un hospedaje en Belén en esa época aquí el hospedaje indica que quedarse en la casa de otra persona desconocida en la zona extraña es como un hospedaje en la residencia privada aunque visitaba varios hospedajes no conseguía ni una habitación vacía afortunadamente consiguieron un establo vacío allí Virgen María dio a luz esa noche pero no hubo donde poner a Jesús lo envolvieron en pañales lo acostaron en un besebre que es donde se ponen el alimento para los animales sin embargo algunos piensan así normalmente los bebés nacen en cómodas habitaciones y los acuestan en confortables cunas en el pasado cuando no había cunas colocábamos cruesas mantas y ahí poníamos a los bebés recién nacidos por muy pobre que sean dan a luz en una habitación cómoda sin embargo porque Jesús el único unigénito hijo de Dios todopoderoso nació en un establo y fue puesto en un pesebre por mucho que la gente estuviera en Belén en ese momento porque Dios onisciente y omnipotente no preparó ni una habitación por el nacimiento de Jesús no es así aquí también está la providencia de Dios para bendecirnos primero la razón por la que Jesús fue nacido en un establo y puesto en un pesebre es para hacernos saber que es el hombre no es diferente a un animal al escuchar esto algunos podrán preguntarse ¿por qué el hombre es como un animal? pero si piensan en la maldad del ser humano se darán cuenta que muy frecuentemente es peor que la de los animales además podemos ver que existen algunos hombres peores que un animal nuestro padre también dijo Eclesias capítulo 3 versículo 18 dije en mi corazón es así por causa de los hijos de los hombres para que Dios los pruebe y que para que vean ellos mismos son semejantes a las bestias es decir cuando Dios probó al hombre el hombre no fue diferente a un animal los depredadores como los leones leopardos no matan a los animales innecesariamente a menos que estén hambrientos o que peligran sus vidas también incluso entre los animales hay algunos que no cambian de pareja en toda su existencia y que llegan a sacrificarse por sus cachorros además existen los animales que viven con tristeza hasta el fin de su vida si su pareja se muere los perros en sus casas son fieles a sus dueños y en algunas ocasiones también se sacrificarían por sus mamos muy rara vez he escuchado que un perro traicione a su dueño pero nosotros los seres humanos los señores de todas las criaturas muchas veces se convierten peores que los animales creyendo su poder irritando a los otros además agropando con sus amigos torturan a los débiles estos días el problema de la novatada entre los estudiantes va empeorando en nuestra sociedad además se ocurre con frecuencia el deleito involuntario por la razón por la que no le cae bien a pesar de que no tengan ningún rencor contra la víctima un día un asesinato entró a la policía y la policía preguntó a ese asesinato en esa época existía el teléfono el teléfono público en la calle y ese asesinato dijo que lo mató a otra persona porque esa persona llamó por teléfono por mucho tiempo y además asesinan indiscriminadamente a mujeres niños heridos o enfermos además entre las familias y vecinos es muy difícil conseguir el amor verdadero la tasa de divorcios crece constantemente debido a la codicia de ganancias entre los padres e hijos y entre los hermanos se luchan o hasta matan entre sí si no obtienen un beneficio para ellos mismos traicionan a sus padres maestros aún a sus vecinos viejos amigos a menudo encontramos personas que pagan mal por bien las personas se venden se compran y algunas veces incluso venden a sus propios hijos si ven las noticias diarias tratan varios asuntos tan horribles que no podemos imaginar fácilmente al ver esto no pueden decir que los hombres son mejores que los animales pero los humanos no fueron así desde el principio en el principio Dios hizo al hombre a su imagen santa y buena pero desde la caída de Adán el hombre se convirtió en pecador y perdió la imagen buena de Dios su espíritu murió y vivió solo con su alma y su cuerpo por lo que llegaron a ser como los animales que solo tienen alma y cuerpo y en la medida que sus corazones se fueron manchados más y más con el pecado siguiendo la lujuria y sus deseos llegaron a cometer muchas clases de pecado entonces ¿cómo pueden un hombre así que se han convertido en un animal entrar al santo reino de los cielos? entonces ¿qué deberían hacer para ser salvos? únicamente pueden entrar al reino celestial aquellos que han le cobrado la imagen y el rol de ser humanos tal como dicen Ecclesiastes capítulo 12 versículo 13 dice el fin de todo el discurso oído es este teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre el único deber o el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos pero vivir la palabra de Dios no pueden hacer por nuestra voluntad sino deberían acompañar la ayuda del Espíritu Santo y para recibir esta ayuda del Espíritu Santo deberían escuchar la palabra de Dios para conseguir la voluntad de Dios y hay que ser redimidos por la sangre preciosa del Señor ahora los hermanos la razón por la que Jesús vino a este mundo y fue puesto en un pesebre pues para redimir y salvar a la humanidad que actúa como los animales y para ser el alimento de la vida para nosotros Jesús es el verbo quien vino a este mundo en carne al mismo tiempo dijo a sí mismo yo soy el pan vivo si ven Juan capítulo 6 versículo 51 Jesús dijo yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiera de ese pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo lo que el hombre come el pan vivo que descendió del cielo no significa comer el carne de Jesús que horrible hacer así no entonces deberían interpretar espiritualmente Jesús es el verbo quien vino a este mundo en carne comer el pan vivo que descendió del cielo significa que guardar la palabra de Dios en su corazón tal como nuestro cuerpo necesita de alimento para vivir nuestro espíritu también necesita del alimento espiritual para vivir el alimento espiritual es la palabra de Dios si comemos y digerimos bien el alimento algarna nos convertimos más sanos esto sucede igual espiritualmente de acuerdo a lo bien que digieran este alimento espiritual prosperará en nuestras almas y a medida que prosperan nuestras almas podrán entrar a la roca de la fe y el espíritu el espíritu completo y como sus almas son prosperados todas las cosas le seguirán bien y tendrán salud y el ser humano podría ahorrar recobrar su verdadero carácter la imagen perdida de Dios si nos alimentamos bien del pan vivo Jesús Jesús fue puesto en un pesebre para que nos diéramos cuenta de ese hecho a los hermanos para conseguir la vida verdadera liberándose de la vida como la bestia hay que temer a Dios y guardar sus mandamientos entonces en qué parte de Biblia se escribe el orden de Dios en la Biblia ese orden de Dios pueden dividir en cuatro partes son hacer no hacer cumplir y desechar además de esto hay números mandamientos como estén siempre gozosos ahora sí César ten gracias en todo no condicien no odien no se embriaguen guarden el día del Señor cúmplenla con su palabra hasta engase de toda clase de mal y desechan todo de prediscusión no debemos hacer lo que la Biblia nos dice que no hagamos y debemos hacer lo que nos dice que hagamos cumplir con aquellos que nos dice que debemos de cumplir pero hay muchos que confiesan con su boca yo creo en Dios temo a Dios pero no guardan sus mandamientos hay también quienes enseñan la palabra de Dios pero ellos mismos no la cumplen y aún están los que cuando oyen que deben poner en práctica los preceptos de la Biblia dicen como puedo cumplir con estos mandamientos es muy difícil ser cristianos nosotros también pensábamos así cuando escuchamos desechar el pecado cumplir el día del Señor completamente no deberían juzgar a los malos pero cuando vino el día de Copa del Mundial en el domingo siempre dudamos si continúa viendo la televisor pero dudar ese punto es la prueba de no tener suficiente fe antes a veces nos sentimos difícil vivir según la palabra de Dios pero nuestro Padre Principal siempre nos dijo que no es difícil vivir según la palabra de Dios entonces ¿cómo podemos vivir según la palabra de Dios? yo les presentaré la manera de vivir según la palabra de Dios primero si creen es fácil ¿qué deberían creer? deberían creer que vivir la palabra de Dios es posible a medida que echa fuera el pensamiento cardinal confíe el pensamiento espiritual ocupará más y se darán cuenta de la manera por la inspiración del Espíritu Santo al escuchar que deberían guardar todos los mandamientos de Dios vienen el pensamiento cardinal pensando ¿cómo puedo guardar tantas reglas? pero aquí deberían quebrantar el pensamiento cardinal confíe yo quiero presentarles la manera de pensar por ejemplo pensamos es seguro que Dios no nos ordena lo que es imposible hacer si Dios dijo que es posible ciertamente será posible como Dios es bueno seguro de que nos enseñará la manera de cumplirlas así una vez que desichen el pensamiento cardinal se ocupará del pensamiento espíritu ¿cuál es? por supuesto que no puedo transformarme por mi fuerza por mi fuerza propia pero el Espíritu Santo me dijo que me ayudarían también Dios me prometió que me darían la gracia la fuerza además como pastor principal acumulado la justicia puedo recibir la respuesta ¿qué pasaría si cambian su pensamiento así? como nuestro Espíritu Santo se goza nos da la esperanza pero aquí existe un punto muy importante es lo que se presentó que están en nuestro corazón nos hace recordar la palabra y los testimonios que hemos escuchado sin embargo supongamos que adormitán y con frecuencia durante el servicio no estudian la palabra de Dios así que casi no han guardado la palabra de los testimonios o a pesar que escuchar se lo olvidan o no hacen esto entonces no se pueden recibir la inspiración del Espíritu Santo aunque Él quiera ayudarles aquí podemos encontrar la razón por la que debemos orar sin cesar y armarnos con la palabra de Dios ustedes podrán hacer bien ahora les daré unas preguntas para practicar supongamos que ahora tienen el pensamiento carnal como siguiente yo podría ir a la Nueva Salín como los que lo han experimentado ya saben una vez que comienza el pensamiento carnal continúan sin cesar empiezan a tener la razón por la que no podrán llegar allí piensan como lo siguiente nací con el carácter no tan bueno dicen que algunos han acumulado la bondad desde los antepasados pero mi familia no han hecho así tengo corazón cambiante y mientras otros se sienten felices durante este retiro de verano me encuentro mucha maldad en ese momento parece que todos excepto yo se marchan bien siento como si le procediera solo yo podrán ir a la Nueva Salín entonces en vez de pensar así como estaría si piensan la siguiente tengo mucha antepasado aunque existían algunos que cometían maldad seguro que había otros que acumulaban la bondad también y lo que yo hago desde ahora es más importante que ellos habían hecho sobre todo el amor de Dios y el Señor y la justicia acumulada por pastor cubren toda mi maldad suficientemente sentir felicidad durante el letrero verano es la bendición pero lo que encontré mi maldad también es una gran bendición como lo encontré ciertamente lo deseché al meditar las palabras la razón la razón por la que me decepcioné es porque trate de comparar a mí mismo con los otros siento gracias que me permitió ver a mí mismo como estaría si piensan así deberán recibir la esperanza y la fuerza ¿no? así vivir la palabra de Dios no es difícil solamente el pensamiento que nos hace pensar tal es como no podemos hacer será difícil solo unos especiales podrán hacer esto no se impiden a pensar más cuando nos ocurren este tipo de pensamiento debemos confesar así puedo obedecer ya que Dios me mandó no puedo hacer por mí mismo sino por la ayuda del Espíritu Santo y por la gracia de Dios podré hacerlo suficientemente pensando así deberíamos marcharnos con fe deberían quebrantar el pensamiento con fe para que podamos escuchar solo la inspiración del Espíritu Santo amados hermanos aunque parece que existe un montón de legulas en la Biblia podemos resumirlos por los 10 mandamientos además además si cumplen el contenido de los mensajes amor espiritual los nueve esfuerzos del Espíritu Santo y la bienaventuranza pueden practicar la justicia apta de parte de Dios para lograr la santificación solemos enfocarnos en las palabras no cometan maldad desechan pecados para esto nuestro pastor principal dijo que si oran para sacar un pecado original tal vez como odio adulterio envidia astucia etc las otras características del pecado relacionado con esto se podrán sacar a la vez es igual que se arrancan todas las patatas unidas si tratan de desenterar una patata esto 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 lo sucede igual al arrancar la patata dulce los manises porque ellos se fue unidos por su raíz también pásalo igual al sacar el pecado les daré el ejemplo usando el carácter de pecado odio supongamos que sacan el odio en lugar de borrar pervientemente una vez que hacen así otros caracteres también van debilitándose como no tienen odio no aprecian a nadie aunque le molesta entonces como no necesitan enfadarse se disminuirán la ira no hablarán de manera sarcástica ni se comportarán de manera mala si odian a alguien es fácil tener mal sentimiento al ver lo que ha hecho a esa persona pero si sacan el odio no necesitan tener mal sentimiento también desaparecerá el juicio y condenación mala así una vez que sacan el odio otras maldades tales como ira mal sentimiento juicio malas palabras se sacaran a la vez una hermana que entró al espíritu dio su testimonio en Mami Magazine ella trataba de hacer la mapa mental observando y recordando todas sus palabras y pensamientos y comportamientos supongamos que ella se siente incómodo al escuchar unas palabras pero no esa hermana no oraron no oró diciendo padre me ayuda a sacar este odio sino trató de averiguar la razón por la que odia a esa persona y a través de ese proceso ella podía desechar el odio más fácilmente y además al momento que se esfuerzan para desechar este odio ella se dio cuenta de que los otros caracteres de pecado se han relacionado unos a otros al dibujar esta mapa mental mientras hacían así encontraban muchos caracteres del pecado si oraban por asuntos y ya que los caracteres del pecado se conectan mutuamente entonces espero que ustedes también se enfocan solo una parte que es más débil para ustedes hasta que se den cuenta de sí mismo y desechan su maldad espero que sigan expresándose pero no les digo que no oren por las otras maldades para ser fiel a todas las cosas a veces deben orar por las almas deberes y los otros caracteres del pecado pero una vez que se dedican de sacar ese carácter un carácter deben orar continuamente aunque tarde más de unos meses o años despertados en la vida cristiana también hasta que lo desechan por completo a esa persona no tardará más de unos años para sacar un carácter de pecado a los hermanos a medida que deseche esta maldad será más fácil guardar el mandamiento de Dios cuál es la razón por la que se siente difícil guardar la palabra de Dios es porque han hecho por sí mismo contrariamente a la palabra de Dios dentro de lo que han hecho existe la maldad pecado la fuerte autojusticia y el autoconcepto esos componen la costumbre antigua así que no se transforman a la vis aunque escuchan y se dan cuenta de la palabra de Dios por supuesto si guardan bien podrán cumplir pronto no obstante como deberían dejar a sí mismo y renovar a base de la palabra de Dios necesitan más tiempos pero cuando cumplan uno dominar lo siguiente es más fácil entre más desechan la maldad y acumulan la bondad aborrecen más el pecado y quieren vivir según la palabra de Dios nuestro pastor también dijo así yo quiero compartir lo que dijo nuestro pastor los que consideran difícil hacerlo pueden sentirse difícil cuando fueron los nuevos creyentes pero los que están en el camino de entrar al espíritu no se sienten tan difícil además los que entran al espíritu nunca se sienten besados más bien sienten felicidad es decir a medida que se acercan más a la bondad se siente más fácil cumplir todos y los que están en el espíritu pueden estar de acuerdo con esto hace unas semanas yo pude tener una comunicación una conversación con una hermana ella hace su nuestra iglesia por muchos años y por fin recientemente entró en estar sobre la locura de fe pero ella me dijo que acerca de ella hay una hermana y ella siempre sentía una molestía con ella pero comparando con pasado su sentimiento y molestía cambiaron mucho porque antes cuando aquella hermana hablaba mal contra ella entonces sintió mucha molestía y también expresaba su molestía con su palabra y con su semblante pero después estar sobre la roca de fe y su sentimiento ha reducido mucho eso y esos días se puede mantener su tranquilo y eso el crecimiento de la manera de fe es una cosa tan feliz eso yo dije a hermana si puede entrar en espíritu entonces no solo no solo no sentir una molestía sino también puede amar y puede ayudar a aquella hermana ella me dijo que puede tener más ángel para entrar en espíritu y luego me dijo una palabra más antes ella nunca imaginaba que habría aquel mundo es decir cuando hubieramos la palabra de pastor nosotros y recibimos la bendición aunque tenemos este conocimiento pero sin cumplir esa palabra no podremos experimentar y entender profundamente pero cuando creemos y cambiamos entonces algún día llegaremos a aquel nivel eso podemos amar hasta nuestros enemigos realmente podemos hacer así amados hermanos y hermos en cristo y por último y si amamos a dios y tenemos esperanza en el reno de los cielos entonces practicar la palabra no será difícil creo que ustedes pueden sentir esas cosas por 35 años en la historia de además de este 2010 nosotros nosotros podemos sentir amor de padre dios a través de pastor principal porque pastor principal lamento mucho por los pecadores mortales no solo sentir esta lamentación sino también se sacrificó por sí mismo para dar la oportunidad otra vez aunque caía otra vez otra vez en pecado además algunos estaban contra pastor principal y contra nuestra iglesia no eran familia de pastor principal no eran parientes de pastor principal pero pastor sintió lamentación y tenía de mi circunidad y eso le damos muchas lágrimas mirando este amor nosotros sentimos gran impresión y emoción y hicimos la detrabación luego y pudimos hacer una detrabación de ir a la Nueva ya que sentimos este amor tan grande y eso y pudimos transformarnos eso pudimos hacer muchas cosas que no podíamos hacer antes muchos miembros empezaron a orar después de reunión de Daniel es decir excepto la oración de Daniel empezaron a orar personalmente y a veces y sintió un desánimo porque podían hallar muchas maldades pero y al ver el sacrificio de Pastor Príncipe nosotros no podíamos darnos por vencido eso y continuando en esa carrera muchos han entrado en espíritu en espíritu completo además algunos miembros ponían las fotos de Pastor Príncipe para mantener su detrabación porque al ver las fotos de Pastor Príncipe podía recurrir a su detrabación eso y hablaba con Pastor Príncipe mirando la foto y saludaba a él este anciano pudo entrar en espíritu muy rápidamente al oír este testimonio yo también era así yo también marchaba así pero se ha mudado se ha mudado hasta ahora entonces espero que pueda empezar otra vez en este aniversario vámonos hermanos gracias a Pastor Príncipe nosotros entendemos sentir amor del Padre amor del Señor y gracias a eso ahora tenemos esperanza con este ánimo podemos marchar para el Espíritu completo y si amamos a Dios y tenemos esperanza en el reino de los cielos podemos vivir según la palabra de mi Padre entonces gracias a Pastor Príncipe hemos cambiado entonces como Pastor Príncipe pudo cambiar quiero compartir una confesión de Pastor Príncipe aquí yo no soy yo sino el Pastor Príncipe cuando yo era nuevo creyente no sabía mucho del reino de los cielos solamente obedecía a su palabra porque estaba tan agradecido por la gracia de Dios y que me había sanado y porque le amó mucho más que yo ustedes han aprendido muchas palabras sobre el reino de los cielos y sería más fácil para obedecer Dios nos mandó estas palabras no para cargar a nosotros si ama a Dios realmente y tiene la esperanza en el reino de los cielos y en la gloria celestial y los calardones no será difícil guardar y obedecer a los mandamientos no guardarlos es difícil para mí guardarlos es demasiado fácil y medio felicidad y gozo porque el Padre Dios nos ama y salva dándonos a su único hijo y ha preparado el reino de los cielos y la palabra de Dios es su voluntad y el corazón pues obedecerla es mi gozo y felicidad también cuando obedecemos recibimos la bendición desde cuando yo era nuevo creyente cada vez que conocía nuevo mandamiento inmediatamente obedecía si no podía hacer algo inmediatamente tomaba nota y oraba entonces podía descartarlo a corto plazo no puede obedecer porque no lo quieren y es difícil de obedecer porque aman al mundo más que a Dios y así el pastor principal dijo el pastor principal nunca se olvidó de la gracia que recibió eso nunca se mutaba después de conocer al Señor aunque ya pasó más de 40 años siempre vivía con agradecimiento todos los días es decir todo lo que dijo Dios Padre y pastor principal lo gustaba y por lo que y obedeció y entró en el Espíritu completo más allá del Espíritu completo profundizo en el mundo espiritual más profundo además el pastor principal nos dijo que Dios Padre no nos dio este mandamiento para cargarnos es decir nosotros podemos entender por qué Dios Padre nos dio los mandamientos no para cargar a nosotros hermanos creo que algunos de ustedes son padres tienen sus hijos los padres y fuerzan mucho a sus hijos es día mucho y limpia y pórtate bien etcétera etcétera ¿para qué obligamos esas cosas a nuestros hijos? ¿para cargar? creo que no creo que los padres quieren que sus hijos puedan tener una vida prospera eso aunque a veces no quiere hablar nada más pero para enseñar bien a sus hijos y así obliga muchas cosas nuestro Padre Dios también es decir como los hijos de Dios Padre nosotros debemos cumplir los deberes por lo que Dios Padre nos obliga a muchas cosas además Dios Padre nos dice que no debemos hacer algo para que podamos evitar el infierno y tribulación también nos manda algo porque cuando obedecemos podemos ir al reino de los celos y también recibimos las bendiciones de tierra y prosperidad y salud los padres naturales también cuando ama a sus perdón y los hijos naturales también obedece a sus padres cuando ama a sus padres y así también nosotros si amamos al Padre y a nuestro Señor que murió en la cruz entonces obedeceremos la palabra no será difícil amados hermanos hermanos el hijo precioso del Padre Dios nació en el establo y se puso en el pesebre esto entendiendo esto nosotros debemos honrar al Padre con un corazón sincero y debemos asemejarnos al corazón de Dios Padre hermanos viviendo en esta tierra nuestro Señor ya sabía quien era desde el nacimiento Lucas capítulo 2 versículo 49 y la familia de Jesús subió a Jerusalén para conmemorar la fiesta y María y José y en el camino de vuelta de Jerusalén no sabía que Jesús no estaba con él y eso volvió a Jerusalén para buscar a Jesús y vio una escena tan maravillosa porque a aquel momento Jesús solamente tenía 12 años de edad pero hablaba con los intérpretes de la ley en la cenagoga y los parecidos intérpretes de la ley se sorprendieron porque la respuesta de Jesús era tan sabia eso José y María vino a Jesús y Jesús dijo porque me buscabais no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar aunque delante de Jesús había padre natural José pero y ahora y Jesús no dijo padre como José sino el Padre Celestial nuestro Dios Padre porque Jesús no es el hijo de José Jesús así Jesús ya sabía que él había venido a la tierra para cumplir la voluntad de Dios Padre también ya sabía que algún día moriría en la cruz para cumplir la salvación y eso desde la niñez preparaba su ministerio público hasta tener 30 años viviendo con sus padres carnales y obrecieron a José y María pero el mayor tiempo y siempre preparaba además estudiaba muchas palabras y estudiaba la Biblia Antiguo Testamento aunque ya sabía todo estudiaba para llenar la justicia además viviendo con otras personas y con vecinos con sus hermanos y podía entender sobre la vida sobre los corazones de la gente y así por 30 años preparó su vida pública algunas personas piensan que Jesús trabajaba como carpintero ayudando a José pero no tiene sentido porque María y José son buenos y son obedientes eso ellos también ya sabían el motivo de la vida de José por lo que no forzaba a Jesús a trabajar como carpintero eso cuando tenía 30 años de edad Jesús empezó su ministerio público y extendió su mano a los enfermos y los sanaba y muchos enfermos vinieron y muchos y muchas además vinieron a Jesús y eso Jesús no tenía suficiente tiempo para dormir y descansar por lo que a veces debía dormir en el fondo del barco después orar tras luchando y luego durmió un poquito y es desmadrugada y debía predicar delante de muchas almas cuando los enfermos recibieron la salida divina y cuando se convirtieron y sintió el lápiz de estar y gozo como le dije hace rato sintió gran lamentación y misericordía para los pobres y enfermos eso un día ofreció una oración en Gessimani al Padre Dios y eso quiero compartir este contenido de la oración de Jesús el título es en Gessimani Padre 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 mi amado Padre tan solo llamar al Padre puedo tranquilizar mi corazón puedo sentir que este lugar es muy diferente del cielo de la gloria a veces estoy ansioso a veces lamento a veces me duele el corazón y necesito tu consolación así la conversación contigo me consuela Padre mi corazón espero mucho y mis ojos para las almas están llenos de amor algunos entienden este amor pero algunos no sin embargo entiendo tu corazón y la razón por que me enviaste acá pues hoy también hago todo lo posible para que todo el mundo sepan el amor del Padre y así nuestro Señor Jesús entendió el corazón del Padre y eso todo lo posible y con el corazón sincero cumplió su ministerio todo su tiempo todo su corazón y ofreció para las almas pero como una confesión de Jesús algunos entendían su corazón pero algunos no Jesús sanaba a muchos enfermos y hacía lo bueno solamente lo bueno pero rabias y fariseos y muchos sacerdotes odiaron y tenían envidia eso quería matar a Jesús porque ellos mismos no podían mostrar el poder de Dios pero Jesús lo hacía por lo que por causa de celos y envidia ellos querían matar a Jesús además con sus autoconceptos no podía entender la palabra de Jesús y eso cerraron sus oídos además ellos dijeron que Jesús era endemoniado a pesar de que ellos querían matar a Jesús pero gracias a la producción de Dios Padre ellos no podían hacer nada pero en el momento adecuado Dios permitió eso Jesús fue arrestado y murió en la cruz es decir Jesús fue protegido y fue arrestado en la provincia de Dios Padre amores hermanos además Jesús vivió como pobre toda la vida abandonó toda la gloria del cielo vino a esa tierra como tierra y nació en un establo no solo en su nacimiento sino también toda la vida tenía la vida tan pobre aunque eso se hace en Corea del Sur y casi nadie puede dormir casi nadie dormirá en la calle por supuesto algunos voluntariamente duermen en la calle pero gracias al sistema de bienestar y nosotros los pobres también puede tener una habitación mínima para dormir pero Jesús no tenía una habitación ni una habitación Mateo capítulo 8 versículo 20 dice Jesús le dijo las horas tienen guaridas y las aves del cielo nidos mas el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza para abelizar debía viajar por largo por muchos lugares eso no tenía su propia habitación eso no tenía muchos vestidos buenos cuando fue arrestado su vestido era muy muy viejos también tenía solamente unas unas sandalías Jesús era el rey de reyes y el señor de señores era uno con Dios Dios mismo y creador Juan capítulo 1 versículo 13 dice todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho también Juan capítulo 3 versículo 35 dice que el padre ama al hijo y todas las cosas ha entregado en su mano es decir nuestro señor Jesús es el señor de toda la criatura pero porque tenía la vida pobre es para nuestra bendición no por la falta de poder tenía vida pobre si realmente hubiera querido entonces habría podido tener una vida tan abundante él pudo cambiar del agua en vino también pudo dar de comer a más de cinco más de cinco mil hombres con cinco panes y dos pescados también pudo sacar Pedro pudo sacar una moneda de la boca de pescado gracias a Jesús si Jesús hubiera usado su poder para sí mismo entonces habría podido tener una vida tan abundante por ejemplo cambiando el del agua en vino podían vender además el mar Galilea y el tiempo era muy variable por lo que los pescadores no podían adivinar el tiempo y el clima eso en algún momento si Jesús hubiera enseñado adivinando el tiempo y luego y si hubiera recibido una comisión entonces habría sido gran rico pero hermanos creo que ya sabemos que Jesús no hacía nada así si hubiera querido entonces habría tenido mucho dinero ¿por qué Jesús elegió la vida pobre de esa tierra para redimir a nosotros de la pobreza 2 Corintios capítulo 8 versículo 9 dice porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fuese enriquecidos eso es el origen de la riqueza y abundancia pero gracias a él nosotros nos liberamos de la pobreza y recibimos la bendición de la riqueza entonces ¿desde cuándo los seres humanos sufrían de pobreza? desde al principio de creación del mundo no había pobreza solamente había abundancia porque los frutos producía los frutos es la gente y solamente comía de fruto pero después de su violencia y pecado de Adán todas las criaturas recibieron la bendición juntos desde que momento la tierra empezaron a producir espinos y cardos y la tierra ha sido estéril porque con el sudor nosotros podíamos cosechar es decir la pobreza también era por causa de la desobediencia de Adán por eso la pobreza no es pecado pero debido al crimen debido al pecado ha sido pobre eso y pero la pobreza no es pecado porque Jesús no necesitó derramar la sangre para redimir la pobreza en lugar de derramar la sangre Jesús vivió como pobre por sí mismo a pesar de esto y algunos cristianos tienen gran entendido pensando que no debemos pedir la bendición financiera a Dios Padre pero eso no tiene sentido la voluntad de Dios es prosperidad de los hijos de Dios Padre y eso gracias a Dios Padre debemos recibir la bendición financiera y eso pedir la bendición financiera es la voluntad de Dios Padre en la Biblia Abraham Isaac Jacob José Daniel los los propietarios de Dios siempre tenían la vida abundante también debemos recibir la bendición para ayudar a los pobres y también para aglomerar a Dios Padre a pesar de esto ustedes no deben desanimarse porque son pobres la prosperidad es la voluntad de Dios Padre pero lo que quiere darnos la bendición no es la bendición financiera sola sino Dios Padre quiere cambiar a nosotros y quiere ampliar nuestro corazón y limpiar es decir la prosperidad de alma es el primero es decir antes de recibir la bendición financiera nosotros debemos prosperar nuestra alma porque es la bendición verdad pero algunos no han recibido la bendición financiera por causa de algunas razones por ejemplo algunas personas no quieren circuncidar su corazón solamente pedía la bendición financiera y luego se ha mutado y algunos han recibido la bendición financiera solamente y luego han sido orgullo y eso perdió su dinero en este caso la bendición financiera no podía ser bendición verdadera para recibir la bendición la bendición debía abandonar su correcía primero es decir esta persona podía abandonar su correcía gracias a la pobreza bancarrota gracias a bancarrota ellos podían darse cuenta y podían abandonar la correcía por lo que para él para esta persona y bancarrota ha sido bendición algunas personas no podían recibir la bendición financiera porque necesitaba un tiempo lleno de justicia y esta persona debía esperar con paciencia y en otro caso algunos malgastan mucho su dinero por lo que no podía ahorrar mucho dinero es decir innecesariamente gastan demasiado dinero y no tiene sentido la bendición de parte de Dios por lo que para recibir la bendición financiera deben cambiar de idea cambiar de costumbre es decir deben rellenar su deficiencia del cuerpo hermanos es decir Dios Padre siempre quiere darnos el mejor cuando pedimos a Dios a veces Dios Padre nos da especialmente pero a veces y retarda la respuesta para que podamos preparar una vacía de corazón pero debemos recordar el pensamiento de Dios es más es más es más alto que nuestros pensamientos por lo que y todas las cosas debemos agradecer a Dios Padre y debemos reflejarnos reflexionarnos a nosotros mismos para cambiar más rápidamente entonces como podemos recibir la bendición financiera Mateo capítulo 7 versículo 7 y 11 dice pedid y se os hará y buscad y hallaréis y llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá que hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan los padres naturales también quieren dar buenas cosas y quieren dar lo que pedía a sus hijos nuestro Padre Dios también siempre quiere dar todas las cosas que sus hijos pedían eso parece la bendición financiera debemos abandonar la codicia aparecía es decir no debemos pedir la bendición financiera para nosotros mismos sino para la gloria de Dios porque usted pide la bendición financiera usted debe preguntar a sí mismo deben pensar en la respuesta entonces puede sentir el corazón el que tiene fe espiritual a donde usar su dinero para comprar las cosas de lujo sino para ayudar a las viudas a los hijos y para construir el santuario también para la visión mundial eso y tal persona podría decir la bendición financiera con su petición y usar su dinero para el herido de su padre y así pueden atesorar el galardón en el cielo pero los codiciosos pedirán y usar su dinero para su propia gloria por ejemplo algunos quieren ganar mucho dinero para comprar sus cosas si pudiera ganar mucho dinero entonces usaría todo el dinero para sí mismo por ejemplo compraría nuevo coche o nueva casa aunque todavía aunque su coche no tiene problema y viajará por varios países por supuesto y ya que tiene mínima fe y daría diezmo y ofrenda a Dios pero y daría la mínima cantidad a Dios padre luego usaría y otros dineros restos para sí mismo es decir sería tacaño eso por fuera y dirá que guardaría los mandamientos hermanos nosotros vivimos en este mundo natural por lo que para mantener nuestra vida carnal debemos usar nuestro dinero para nosotros mismos pero lo que quiero decir es que adónde y en dónde y ponemos nuestro corazón en otro caso algunos no usan su dinero para sí mismo sino pero y usan su dinero para su familia para sus hijos pero lamentablemente y pide a Dios para su familia para su hijo pero no quiere usar el dinero para la iglesia para el heredero es decir por sí mismo parece que no tiene cualidad parecida pero todavía no puede amar a Dios en primero sino y su corazón ha estado en su hijo en su familia primero en otro caso algunos no quieren comprar nada no quieren tener nada pero quieren ahorrar quieren ampliar su riqueza también quieren ampliar su negocio es decir su hobby pasa tiempo perdón y su gusto es ampliar su negocio esto también no tiene sentido para el heredero de Dios hermanos entonces solamente debemos usar nuestro dinero para el heredero de Dios ustedes no deben pensar así para mantener nuestra vida natural también debemos usar nuestro dinero pero lo más importante es nuestro corazón con qué corazón con qué motivo están pidiendo la bendición financiera para divertirse para ser más judío entonces Dios Padre no puede dar la bendición Santiago capítulo 4 versículo 2 y 3 dice no tenéis lo que deseáis porque no pedís pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites cuando pedimos para nuestras deleites entonces cómo pede Dios Padre dar la bendición a nosotros porque debido a esta bendición podría caer en el pecado otra vez eso debemos pedir para el reino de Dios pero debemos seguir profundamente nuestra petición nuestro corazón por fuera podemos pedir para el reino de Dios pero por dentro y podríamos pedir para nosotros mismos el que pide para el reino no violará la ley no engañará no robará de nadie además no se dividirá y no será dividido su corazón y por ejemplo si realmente pide para el reino de Dios entonces no tendrá pensamiento ocioso en medio de oración por ejemplo alguien no tiene pensamiento ocioso en medio de oración para su negocio o en el servicio huyendo la palabra de Dios está pensando en negocio entonces la persona como se puede decir que están pidiendo para el reino de Dios algunas personas no tienen suficiente capacidad pero confiando en Dios Padre y ahora ha tenido gran éxito en su negocio por ejemplo un hermano hizo una determinación de confiar en Dios Padre solamente porque no tenía una confianza en sí mismo eso y pedía solamente la gloria de Dios y eso trabajaba en su empresa solamente para glorificar a Dios Padre ya que tenía ese tipo de corazón no violaba ninguna ley nacional eso aunque tenía mucha oportunidad de ganar mucho dinero pero solamente quería glorificar a Dios Padre eso para él y la obra de Dios era primero eso siempre confesaba con fe aunque tenía mucha oportunidad de ganar mucho dinero pero para orar la oración de Daniel para participar en el evento de la iglesia él abandonó aquella oportunidad gracias a esta obra Dios Padre estaba con él y eso mostró gran obra y un día él debía participar en un evento de la iglesia pero el mismo día había un picnic en su empresa además aquel evento de la empresa era tan grande por lo que este hermano debía trabajar para su empresa debía organizar muchos horarios y de esa empresa él trabajaba para esta empresa también pero lamentablemente debía participar en el evento de la iglesia en el mismo día en su corazón él quería glorificar a Dios Padre quería participar en el evento de la iglesia eso para participar en el evento de la iglesia oró a Dios muy ardentemente y para abrir una posibilidad de participar en el evento de la iglesia y maravillosamente en aquel día lluvio inesperadamente y eso el picnic fue cancelado eso este hermano pudo venir a la iglesia con corazón tan feliz así gracias de varias experiencias y también este hermano tenía gran éxito en su trabajo en la empresa y esa publicidad de Dios Padre hermanos este hermano pidió la bendición financiera pero para la gloria de Dios Padre por lo que no violó los mandamientos con su correcía y aparecía en la empresa siempre se preocupaba y se concentraba en la palabra de Dios Padre y eso oía muchas palabras ustedes y yo también supongamos que nosotros si subiéramos al lugar de Dios Padre entonces nosotros también quisiéramos bendecir a este hermano eso la segunda manera de recibir la bendición es prosperar nuestra alma aunque pedimos la bendición financiera no recibiremos la bendición incondicionalmente porque hay un requisito Juan capítulo 3 Juan capítulo 1 versículo 2 dice amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas que tengas salud así como prosperar tu alma ahora leemos juntos otra vez amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prosperar tu alma así Dios Padre dijo en la Biblia para recibir la bendición financiera y para tener la salud debemos prosperar nuestra alma primero en resumen en pocas palabras nosotros debemos vivir conforme la palabra de Dios Padre y debemos asemejarnos al corazón de Dios si así si prosperamos nuestra alma podemos tener una bendición financiera y tendremos la salud y en tercero para recibir la bendición financiera debemos sembrar Galatas capítulo 6 versículo 7 dice no os engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrar eso también se gara el que quiere cosechar sin sembrar es igual que ignorar a Dios y la ley de Dios los agricultores también para cosechar deben deben sembrar segunda Corintios capítulo 9 versículo 6 dice pero esto digo el que siembra escasamente también se gara escasamente el que siembra generosamente generosamente también se gara si un agricultor y tiene supongo que un agricultor tenga 100 metros cuadrados pero sembraba 10 metros cuadrados entonces cosechará solamente los furtos de 10 metros cuadrados aunque tiene mucha fe para cosechar mucho deben sembrar si siembra escasamente escasamente se gara por supuesto si entra en espíritu entonces ya tiene buena tierra por lo que no perderá nada y cosechará 30 veces 60 veces 100 veces pero si siembra muy escasamente entonces aunque recibió 30 veces 60 veces no recibirá gran bendición por lo que nosotros en una parte debemos crecer en nuestra vida de fe pero en otra parte también debemos pensar en nuestra fidelidad y ofrenda ofrenda y etcétera etcétera además si a veces Dios Padre retarda nuestra bendición en este caso y si esperamos con paciencia podemos cosechar más aduantemente por ejemplo los frutos de soja necesitan muy poco tiempo para crecer pero ginseng y algunos frutos necesitan muchos años para cosechar así cuando pedimos una respuesta tan grande a veces Dios Padre retarda eso y debemos esperar con paciencia y sembrar continuamente además más que la cantidad de dinero nuestro corazón es más importante 2 Corintios capítulo 9 versículo 7 dice cada uno dé como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque Dios amaldador alegre algunos son pobres por lo que dicen que no tienen nada que sembrar a Dios pero la Biblia no dice sobre la cantidad de dinero por eso dice hay que siembra generosamente generosamente también se grana esto no dice la cantidad de dinero sino el corazón Dios Padre puede leer nuestro corazón porque con qué tipo de corazón con qué tipo de amor sembramos Dios Padre lo sabe en Marcos capítulo 12 hay una viuda que sembraba solamente dos blancas en aquel tiempo las viudas no podían ganar dinero por lo que eran pobres aquel momento Jesús estaba delante del santuario y eso miraba que mucha gente sembraba aunque muchos ricos y sembraban mucho dinero pero Jesús no decía nada pero esta viuda sembraba dos blancas Jesús dijo que ella sembraba más que nadie ahora no podemos calcular exactamente cuánto dinero ella sembraba dos blancas pero si calculamos vagamente creo que ella sembraba sobre un dólar solamente un dólar sembró aquel momento una hermana me dijo una hermana me dijo que pastora un día yo quería sembrar a Dios Padre y eso en mi bolso solamente había un dólar por lo que yo no pude sembrar por causa de vergüenza eso yo dije a ella hermana no importa la cantidad de dinero y lo más importante es el corazón tuyo eso y si sembramos con nuestro corazón sincero y con amor entonces Dios Padre aceptará y nos bendecirá esta viuda también aunque no tenía mucho dinero pero sembró todo lo que tenía eso y Dios nuestro Jesús leyó su corazón y eso dijo que más que nadie esta viuda sembró más hermanos excepto esta viuda que sembraba dos blancas hay varios ejemplos por ejemplo Correa Lío ayudaba a sus vecinos y su familia su pariente recibieron salud salvación y Dorca y ayudaba a muchas viudas y eso murió pero resucitó con estos ejemplos nosotros podemos entender que Dios Padre siempre quiere dar siempre nos ha dado más que nuestra ofrenda y es decir si sembramos algo con nuestro corazón podemos cosechar sin falta es decir se abrió el camino de bendición financiera es gracias a nuestro Señor Cristo estoy entendiendo este corazón de Dios Padre ustedes deban recibir esta bendición financiera abundantemente amados hermanos quiero decir la conclusión hoy yo dije la provincia porque Jesús nació en el establo y se puso en pesebre eso es el Hijo de Dios pero nació en el establo y se puso en pesebre porque él era comida para ser sumados porque era como animales gracias a él nosotros recuperábamos la imagen de ser hombre como los hijos de Dios Padre eso también para vivir conforme la palabra de Dios Padre nosotros debemos quebrantar primero los pensamientos de la carne también si sacamos una maldad entonces podemos sacar otras maldades juntos también a medida que nos despojamos de maldad podemos vivir según la palabra de Dios Padre más fácilmente también si amamos a Dios Padre y también si tenemos la esperanza en el Hijo será más fácil para vivir conforme la palabra de Dios Padre también ello explica por qué Jesús vivió como pobre en esa tierra es decir para eliminar a nosotros de la pobreza él vivió como pobre eso parece la bendición financiera primero debemos abandonar la coricía y también debemos prosperar nuestra alma y también debemos sembrar pero más desde el nacimiento hasta la muerte Jesús vivía pobre también sufrió mucho para quién para nosotros aunque su vida no era fácil pero cada vez que veía el cambio de la gente recibió la consolación pero ninguno podía entender el corazón de Jesús ese Jesús oraba a solas por muchos días por muchas noches eso la oración a Dios era el tiempo que consolaba a Jesús todo el día evangelizaba pero una noche lluviosa a solas oraba a Dios yo quiero compartir esta confesión de Jesús Padre ahora te doy gracias derramando lágrimas aunque algunos me abandonaran en este mundo pero algunos evangelizarán para mí y algunos serán perseguidos conmigo y te darán gloria a través de mí Padre tú no me abandonas y estás conmigo cuando sufro de dolor ahora tengo que ofrecer mi cuerpo y sufro mucho para el Padre y para las almas pero estoy agradecido porque hay uno que conoce a mí como conozco al Padre así también hay uno que conoce a mí Padre gracias Padre gracias desde antes del tiempo he estado con el Padre y estaba en el seno de la gloria del Padre pero me enviaste a esta tierra para las almas ahora tú sabes muy bien que estoy en medio de frío hambre y dolor pero estoy agradecido al Padre porque ahora puedo derramar las lágrimas del amor para el Padre y para las almas para volver al Padre Jesús debía morir en la cruz es decir esperaba a él la muerte en la cruz pero con agradecimiento cumplió la vida en el sermón próximo se explica sobre el sufrimiento de la cruz amores hermanos y hermanas en Cristo espero que usted pueda entender la bendición a través de Jesús y por el cual nosotros debemos recuperar nuestro deber de ser humanos y debemos estar en la gracia del Señor Jesucristo y espero que usted pueda gozarse de la bendición física y espiritual para gloria Dios Padre yo espero en el nombre de Dios Jesucristo meditando la palabra de hoy oramos juntos 기도합니다 아멘